El inicio de la siembra, el ciclo de invierno de este año 2009 y dentro de todo el proceso del inicio de la siembra aquí estamos en esta tierra recuperada era un latifundio, era tierra ociosa aquí hay centenares de hectáreas que estamos recuperando y quiero también decirles que aquí a los lados hay en el vecindario un conjunto de unidades productivas en manos privadas lo cual es válido y quiero insistir en eso es válido, solo que si esos privados que tienen tierra asignada asignada no es que son propietarios de la tierra Abunda, Abundio, ahí está Abundio, el alcalde de Varina también lo saludamos y a todos los compañeros y compañeras que nos que están con nosotros aquí este concepto debe estar muy claro la tierra es por naturaleza propiedad de todos el río es por naturaleza propiedad de todos como el aire nadie puede decir no, este aire es mío este río es mío este pedazo de río porque pasó por aquí no no, la tierra, este pedazo de tierra es mío y yo hago aquí lo que me dé la gana no la tierra es de todos y si tú estás ocupando una tierra por distintas razones porque heredaste ahí una casa de tu padre, de tu familia y una extensión para sembrar pero resulta que tú como hay gente todavía por aquí en Varinas y en Los Llanos que viven en la ciudad son capitalinos pues son capitalinos viven en la ciudad y tienen aquí una casita una canchebola un bosquecito y la sabana y una cerca por allá y tienen alguien que le cuida le pagan una miseria ¿eh? viven en Varinas son de la capital y tienen entonces lo que llaman una finca es para venir el fin de semana o a vacacionar ¿eh? si acaso tienen un ganadito bueno y de vez en cuando matan una termera para celebrar y beber whisky, ron y fiesta eso tiene que acabarse definitivamente el que quiera de verdad trabajar la tierra vaya a trabajarla venga a trabajarla no es por diversión o por decir no, yo tengo allá una finca porque tengo caché y una camionetota y ya estoy hecho no, no hay que trabajar la tierra la tierra si la tierra es del que la trabaja así que yo hago un llamado a todos los que dicen tener tierras en primer lugar esa tierra no es de ustedes la tierra no es privada es propiedad de la nación es como el petróleo como el petróleo un petróleo que se consigue aquí no, esto lo consiguieron en mis tierras por tanto el petróleo es mío no, compadre eso es de toda la nación o la mina una mina de arena que está allá una mina de cualquier cosa ¿de qué? de piedra de... ¿cómo se llama? roca fosfórica eso no es tuyo eso es de la nación de eso hay eso hay que tenerlo claro porque aquí las cosas degeneraron yo recuerdo mis discusiones con algunos latifundistas latifundistas de Apure en aquella época esa tierra no es tuya yo le decía señores, eso no es suyo no, que yo lo heredé a ver si los papeles que usted tiene aguantan ¿cómo llaman este? ahí está el presidente del instituto de tierra la cadena titulativa casi todas estas extensiones o las grandes llamadas las grandes propiedades son producto del despojo y de la violencia de los poderosos contra los campesinos contra los indígenas contra los pobres ah, por eso llegó la revolución para poner las cosas en su lugar no hay tierra privada yo así lo digo no hay tierra privada puede haber ocupantes y productores claro produciendo la tierra pero si no la ocupan bien si no la producen bien pierden el derecho de ocuparla no hay tierra ¡Gracias!